Hablamos ahora de lo que va a pasar hoy a las 3 de la tarde, la convocatoria a esta segunda instancia de la paritaria docente nacional luego de no haber alcanzado un acuerdo en el primer encuentro celebrado el viernes pasado. Los gremios rechazaron la propuesta de un 22% de aumento a pagarse en tres tramos y ratificaron que si la nueva oferta no es superadora, el 5 y el 6 de marzo no se dictarán clases. Los maestros también rechazaron los 2 mil pesos extra por presentismo ofrecido por el gobierno nacional y exigieron un 42,2% de aumento que llevaría los actuales 3 mil 416 pesos de salario inicial a 4 mil 860 pesos. Pero si no hay acuerdo, el gobierno podría fijar por decreto la suba salarial de referencia sobre la que luego se basa en el resto de las jurisdicciones para establecer el aumento a los maestros y esta propuesta de paro para el 5 y 6 lo anunciaba Estela Maldonado, titular de Cetera. Y bueno, nuestro congreso que ya estaba convocado con anticipación ha definido un plan de acción que empieza el día 26 en donde ya han iniciado las clases 5 provincias con una jornada nacional de protesta que cada provincia le dará una movilidad, una movilización de distinto tipo y en caso de que no haya una nueva convocatoria o que haya una convocatoria que no nos permita llegar a un acuerdo y el gobierno defina el piso unilateralmente por decreto, pondremos en práctica 48 horas de paro que se acaban de votar en el Congreso. Y lo anunció esta mañana el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el encuentro de esta tarde habrá una propuesta final y de no llegar a un acuerdo será establecido a través de un decreto además señaló que un paro no es el mejor clima para una negociación. Respecto a la cuestión del paro anticipado, por supuesto que no genera el mejor ambiente de un proceso de negociación de esta naturaleza, pero advertimos que nuestra responsabilidad es generar las condiciones de negociación y en consecuencia hoy vamos a establecer una propuesta final a los efectos de observar la posición de los gremios y en consecuencia tomar una decisión definitiva. Pero yo quiero reafirmar categóricamente algunas cuestiones porque pareciera ser de que nada ha pasado en la República Argentina en los últimos 10 años. Y es bueno que el pueblo argentino sepa que el total de inversión que hoy se asigna al sistema educativo es prácticamente equivalente a 9% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque se invierte en educación, 6,47%, en ciencia y técnica que excede medio punto, casi si se toma 0,75 puntos del Producto Interno Bruto, con la repatriación de más de mil científicos, ahí superamos 7 puntos, y si tomamos 1,2 puntos del Producto Interno Bruto en asignación universal por hijo, y si tomamos las netbooks distribuidas, y si tomamos el plan Progresar, o sea, tomando todos los factores que hacen al desarrollo de la educación, de la ciencia y la tecnología, la investigación, el desarrollo de la ciencia y de la técnica y a su vez la inclusión social educativa, el esfuerzo del Estado Nacional es Ciclopio. Y en ese contexto también es justo reconocer que el 74% de la asignación de los recursos presupuestarios se da en cada una de las jurisdicciones provinciales, garantizando la equidad esencial que es la inclusión dentro del sistema. Hoy es un día muy caro a los sentimientos de quienes fuimos amigos, como el caso de Néstor Carlos Kirchner en su natalicio del 25 de febrero. Y febrero es una fecha conmemorativa importante porque hoy también era el natalicio del general José Francisco de San Martín. Y ayer los peronistas teníamos definitivamente la posibilidad de rendir un justo y merecido homenaje al primer triunfo peronista del 24 de febrero de 1946 que consagró a la fórmula Perón-Quijano. De manera que este es un merecido, cálido y afectuoso homenaje a quien fuera presidente de los argentinos y quien enarbolara precisamente aquellas banderas de inclusión social, de justicia social, de desarrollo, de equidad y de defensa de los valores patrióticos y nacionales. El homenaje que hacía Jorge Capitanich y la reunión paritaria docente entonces hoy a las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!